¡Suscríbete al canal! Bueno, la danza aérea es una disciplina muy completa, tiene un poco de bases en la acrobacia, también podría decirte que en la gimnasia y en la danza. Se trata de complementar todos estos ejercicios en un aparato, que en este caso es la tela, pero también existe trapecio, cuerda, cintas, aro, todo esto envuelve la danza aérea, pero en específico lo que sellamos en este espacio son telas. ¿Es una práctica muy antigua que surge en los circos y es un trabajo de muchísimo tiempo? Realmente pueden practicarlo desde que empiezan a caminar y a seguir un poco instrucciones hasta los 90 años, mientras la gente tenga las ganas de aprenderlo. Creo que es una práctica que envuelve todo el cuerpo y que da la posibilidad de conectar a nivel psicomotriz, entonces yo lo recomendaría demasiado para niños desde pequeños que tienen la habilidad, la fuerza y que pueden perder el miedo a las alturas o al trabajar con su propio cuerpo. Yo considero que la danza aérea es una práctica con la cual te puedes acercar al movimiento. Yo comencé cuando no hacía nada de ejercicio, me costó como dos meses subir a la tela, entonces creo que es un ejercicio que no son como los aparatos de gimnasio, trabajas con tu propio cuerpo y puede ser muy rudo, si necesitas mucha fuerza, necesitas mucha disciplina, mucha constancia, pero cualquier persona puede ir paso a paso adquiriendo eso para poder practicarlo. Entonces no diría que de alguna complexión, simplemente mientras tengan las ganas y estén conscientes de que van a sudar mucho y de que van a cansarse mucho, es apto para cualquier complexión. Bueno, aquí para pequeños las clases son de una hora, ya que los chiquitos son más inquietos y el cansancio obviamente es más rápido, entonces lo divido en cierto tiempo de calentamiento y acondicionamiento, posteriormente pasamos al aparato que serían las telas, empezamos a aprender sobre subidas, figuras, caeritas y al final súper importante también un estiramiento para relajar los músculos, eso para niños y para adultos las clases son de dos horas donde ya hay más disposición para trabajar un poco más rudo, es una hora de acondicionamiento, calentamiento, resistencia y flexibilidad, posteriormente se trabaja ya en el aparato y también al final una recuperación para el cuerpo, un estiramiento. Para mí sería como una meditación activa, realmente, porque tienes que tener demasiada concentración en que tu vida esté en tus manos, si hay colchones, hay seguros que tú misma sabes que tienes que tener para hacer lo correcto, pero es demasiada la concentración que tienes y demasiada concentración en la respiración, entonces yo he encontrado en esto también una forma de desestresarme, de liberarme, de conectar con la música, entonces pues es un ejercicio muy completo que además a nivel hasta espiritual podría decirse que puedes conectarlo de una manera más meditativa. Los invito a todos para venir a conocer este espacio que además de clases de danza aérea tienen muchas otras actividades completas para el autocuidado y pues atreverse a explorar, es algo muy divertido que va a hacer trabajarte con tu cuerpo, a mantenerte en forma y a disfrutar. ¡Gracias!